Vamos con 3 noticias de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi y Neymar. Al ser cuestionado por el nombre del mejor portero al que han enfrentado en sus respectivas carreras, Lionel Messi, el 10 actual de la selección argentina, y Neymar Junior, el 10 actual de la selección de Brasil, no coincidieron en su respuesta final. Mientras que el máximo ganador de balones de oro decidió destacar a 3 arqueros diferentes porque simplemente no pudo tomar una decisión absoluta. El campeón de la Copa Libertadores, quien también ya conquistó la UEFA Champions League, si optó por hacer una elección concreta. Messi mencionó a los que para muchos son los mejores guardametas de toda la historia, Gianluigi Buffon, Manuel Neuer e Iker Casillas. Y Ney, por otra parte, recordó de inmediato lo mucho que le impresionó Víctor Valdés cuando él todavía estaba en el Santos de Brasil y lo tuvo como rival en el Mundial de Clubes. El mejor arquero que ha enfrentado. Jugué con muchos, para decirte alguno en especial Buffon Neuer. No sé, seguramente que me olvido de muchos, ¿no? Pero ellos son dos de los mejores y también Casillas. Fue la respuesta que dio la máxima leyenda del FC Barcelona en una dinámica que completó con el canal oficial de la FIFA. El mejor portero que ha enfrentado. Víctor Valdés. Jugué contra él cuando yo estaba en el Santos en el Mundial. Concluyó el 10 del Paris Saint Germain en un ejercicio que protagonizó con Oh My God. Neymar también se ha medido ante Manolito, San Ike y Gigi, que fueron los cancerveros resaltados por Messi. Sin embargo, el impacto que le generó Valdés quizá fue el mayor porque lo enfrentó cuando todavía no estaba acostumbrado a medirse ante arqueros de clase internacional. Por tanto, estas son las diferencias que hay en este aspecto entre Messi y Neymar. Vamos a seguir hablando de la pulga y de una tremenda noticia que ha sorprendido a todos. El Mundial del Fútbol de Qatar 2022 causa una gran expectativa en el mundo entero y los fanáticos del fútbol palpitan la previa con el ya histórico álbum de figuritas que cuenta con una versión especial del astro argentino Lionel Messi por la cual piden una importante cifra. La figurita en cuestión recibió el nombre de Legend y uno de los protagonistas es el capitán de la selección argentina que podría disputar su última Copa del Mundo en el país asiático. Además de la mencionada versión, están los clásicos cromos con sus respectivas caras para pegar en cada país clasificado y por separado. La empresa fabricó cuatro modelos distintos de cada uno, Golden, Silver, Base y Bronze. Estas figuritas especiales de Messi, que no tienen numeración y llevan la leyenda extra sticker, tanto en el frente como en el dorso, tomaron por sorpresa a varios y los coleccionistas pusieron manos a la obra para intentar conseguirlas. En algunas páginas de compra y venta ya hay varios de estos cromos publicados por precios bastante elevados y la más cotizada es la del delantero argentino, por la que llegan a pedir hasta $80,000 pesos. Pese a que la figura legend de Messi causa furor, el atacante del PSG no es el único que tiene su versión especial, ya que también ostentan la propia Cristiano Ronaldo, Neymar, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Luis Suárez, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Christian Eriksen, Helm, Nilsson, Sadio Mane, Rafael Verano y Guillermo Ochoa, entre otros. Por tanto, esto es lo que piden por la figurita legend de Leo Messi y ya para acabar, vamos a hablar de la última salida del PSG en esta recta final de mercado de fichajes. El Paris Saint-Germain sigue trabajando en encontrar acomodo a los jugadores que tienen cabida en su plantilla. De esta manera, los parisinos podrán solventar también futuros problemas con la UEFA sobre el límite salarial. El campeón de la Ligue 1 ha traspasado a Dennis Franchi al Burnley. El arquero no llegó a debutar con el primer equipo el partido oficial durante su estancia en Francia, ya que solo defendió la portería de los de Galtier en un amistoso. El internacional italiano Sub-20 habló de su llegada al cuadro inglés. Estoy muy feliz de estar aquí. Es un nuevo capítulo para mí que no puedo esperar para comenzar. Tengo muchas ganas de conocer a los fanáticos, mis nuevos compañeros de equipo, el personal y la nueva experiencia que tengo por delante en el equipo, añadió. Vincent Kompany comentó la nueva incorporación a su plantilla. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Dennis al equipo. Es un portero con bastante experiencia para una edad tan temprana.